1.961 1.961 1.961 1.000, 1.000 1.000 1.000 Y el siguiente número ganador es el 902 902 de la uña A ver, creo que ya está la ganadora 1.000 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 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000